Un vídeo de series numéricas y de números reales. En este vídeo vamos a explicar el criterio de Dirichlet. Es un criterio para saber la convergencia de una serie. Y el criterio, la teoría del criterio, dice así. Sea dos sucesiones, a sub n y b sub n. N, evidentemente de números reales, que sean series de números reales, tienen que cumplir las siguientes condiciones. La primera, que las sumas parciales a sub n igual a sumatorio de k igual a 1 hasta n de a sub k. La suma parcial de la serie, una cualquiera, a sub n, esto lo ponemos por formalidades, tienen que estar, o sea, están acotadas. O sea, la suma parcial de la serie, y una serie, ha de estar acotada. Segunda condición. Que la siguiente, la sucesión, la segunda sucesión, o otra de la sucesión de la que tengamos, tiene que ser, o sea, monótona. Decreciente. Es decir, que su, en este caso, b sub 1, sea mayor que su b sub 2. Formalmente, tendríamos que ponerlo, como por ejemplo, que b sub n fuese más grande que b sub n más 1. Y su tercera condición sería que el límite de n tiende infinito de la sucesión fuese igual a 0. Es decir, que fuese convergente. Es decir, que fuese convergente. Bueno, una vez que ya tenemos la teoría del criterio de Dirichlet, vamos a hacer un ejemplo muy sencillito para que veáis qué es lo que nos podemos encontrar. El ejemplo más común es coger una serie monótona decreciente que ya conozcamos y una serie que esté acotada que ya conozcamos. Pero si no, tenemos que saber si esa serie está acotada y si la otra serie que nos dan es monótona decreciente. Pero vamos, que no podemos encontrarnos cosas muy raras porque llevamos mucho tiempo dando series. Así que vamos a considerar, por ejemplo, y consideramos que a sub n es la serie menos 1 elevado a n. La típica serie ya, yo creo que a este le podrían poner un nombre, un nombre aposta. La serie acotada, vamos por excelencia, el ejemplo que siempre se pone como serie acotada. Y una serie monótona decreciente también, por norma general se suele poner esta. Es monótona y es decreciente porque a medida que nosotros vamos a ir subiendo de n, esto va a ser más pequeño cada vez. Y entonces, ya vamos a formalizar. La sucesión de sumas parciales, como veis la nomenclatura, el escrito de sumas parciales ha cambiado desde que vimos el criterio de sumas parciales de Abel. Pero sigue siendo lo mismo. Si hubiésemos hecho la demostración del criterio de sumas de Abel, hubiésemos visto esta nomenclatura. Pero como es muy engorroso, tampoco he hecho la demostración del criterio de Dirichlet. Porque claro, si no hemos hecho la anterior demostración, hacer esta demostración que hacía de sentido. Y aparte es muy engorrosa y a lo mejor hago vídeos a posta para hacer solamente la demostración. De K igual a 1 a n, hasta donde llegue n. Claro, si nosotros queremos hacer la suma hasta 3, pues hacemos la suma hasta 3. de la serie que ya la conocemos, que es la de A sub A por la primera condición. Esto está acotada. Esta serie está acotada. Y la sucesión B sub n, en este caso es 1 partido n, es decreciente y su límite de n tiende a infinito de 1 partido n, es igual a 0. Entonces, para acabar ya el vídeo, llegamos a la conclusión de que por el criterio de Dirichlet afirmamos que esto, que es igual que esto, 1 menos 1 elevado a n partido n, y lo he multiplicado, es convergente. Es un criterio que, si nos lo sabemos, es muy simple de aplicar y bastante, es un regalo si nos lo ponen en el examen. Así que, este vídeo ha acabado y en el siguiente vídeo explicaré la teoría del criterio de Abel y haré un ejemplo. Y con esto acabaremos lo que es ya la teoría de esta lista de vídeos. A lo mejor añado vídeos haciendo ejercicios, más ejercicios aún, pero lo que es ya lo gordo, lo pesado de esta lista de ejercicios, de esta lista de reproducción, ya se ha acabado. Bueno, para el siguiente vídeo, claro.